Cuando dices ir a buscar el documento de la fusión, ¿significa qué exactamente? Pues significa que voy a ir a Davila Enterprises y voy a buscar ese documento donde lo tenga que buscar. Sí, bueno, pero no te puedes meter al archivo de la empresa así nomás. Primero, sería muy peligroso que Martín te viera ahí. Segundo, seguramente esos papeles van a estar bajo llave. Ok, ¿y qué me propones que haga Horacio? ¿Que le pide el documento a Martín para releerlo? No, será igual de peligroso. Ah, pues te das cuenta. Ok, ¿y qué excusa vas a inventarte para entrar a Davila Enterprises? Pues algo se me ocurrirá. Yo te diría que te acompaño, pero sería peor, ¿verdad? Horacio, el presidente del conglomerado es mi marido, así que a la secretaria no le va a parecer extraño verme ahí en lo más mínimo. Es más, puede que la propia Marisela sea quien me consiga las llaves del archivador. ¿Con qué justificación? Pues con la justificación de que soy la dueña de la empresa, al igual que mi mamá, al igual que mi hermana, y tengo derecho. No sé, tal vez luego la puedo convencer de que no le diga nada a Martín. ¿Con qué excusa? Ah, sí, claro. Ya se te ocurrirá, ¿verdad? Mike, ¿dónde está Jimmy? ¿Pasó algo, capitán? ¿Dónde diablos está Jimmy? Está en su apartamento, capitán, preparándose para la luna de miel. ¿Pasó algo? No sé, no sé lo que estoy sintiendo por él, Horacio. Ok, eso ya dice mucho. No, lo que dice es que estoy confundida, por eso no me puedes culpar. Ah, no, es que yo no te estoy culpando, Manuela. Yo solo quiero saber si tú crees que sigues o no amando a Ángel. ¿Cómo lo voy a saber? Por Dios, ¿cómo lo voy a saber si apenas estoy terminando de digerir toda esta información? La parte del cuerpo que digiera la información es el cerebro. El corazón no tiene nada que ver ahí. Pues en este caso te equivocas, porque las cosas que pasaron afectaron lo que sentía por él. Y ahora, a pesar de que mucho del resentimiento que tenía contra él desapareció, el hecho es que Ángel sí me engañó a Horacio. Y eso yo no puedo simplemente hacerlo a un lado. Ok, yo te entiendo y tiene sentido lo que dices, porque es lo que yo siento por Cristiana. Entonces, por favor, ya, en serio, no me preguntes más sobre el tema, porque es algo que me aterra, sobre todo por mi embarazo. Ok, pero yo estoy seguro de que Ángel no se va a dar por vencido contigo, Manuel. Aunque sea cierto que él regresó para vengarse de su papá, si no hubieras estado tú de por medio, y si él no creyera que tiene una esperanza en recuperarte, no se habría tomado tanto trabajo. La venganza es un sentimiento muy fuerte, Horacio. ¿Eso es lo que te está moviendo a tomar tantos riesgos con Martín? En cierta manera sí, aunque preferiría llamarlo justicia. Horacio, el hecho con Ángel es que hubo muchas mentiras, y ninguna relación sana podría basarse en eso. De verdad, a mí me da mucho miedo saber que no puedo confiar en él. Bueno, yo me tengo que ir a Dolly Enterprises, ¿ok? Y yo me voy a quedar rezando por ti. ¿Es él? Lo vi en tu cara. Bueno. Hola. Hola, Ángel, ¿necesitas algo? Solo contarte que esta noche es mi primera exposición. ¿Tu primera exposición? ¿Con tus cuadros? Sí. Bueno, nadie sabe, por supuesto, quién es el pintor, pero la verdad, la única que quiero que lo sepa es tú. Pues, Ángel, te felicito. Yo siempre estuve segura que si te dedicabas a pintar, ibas a llegar muy lejos. Manuela, tú creíste en mí ni cuando yo mismo creí en mí. Eso jamás lo voy a olvidar. Pintar tiene mucho más significado para mí por todo lo que tiene que ver contigo, incluyendo el hecho que a través de eso pude volverte a encontrar. Ángel, estoy un poco ocupada y no puedo quedarme hablando contigo. Ok, ya no te molesto más. Pero solo una última cosa. Yo quiero que sepas que si las cosas fueran diferentes y yo pudiera estar esta noche en la galería mostrando mis pinturas, a mí no me importaría que hubieran críticos de arte ni gente de mucho dinero, ni artistas reconocidos. La única que me importaría que estuviera ahí era esto, a mi lado, ahí, sonriendo, sintiéndose orgullosa de mí. Buena suerte, Ángel. Ok. Adiós. Señora Manuela, qué gusto verla por aquí. Usted sí tenía mucho tiempo que no venía. Bueno, pero ahora con Martín como presidente seguramente voy a venir más. Pues ojalá. El licenciado en este momento está en comité, pero si quiere, entro y le aviso que usted está aquí. No, no hace falta, Marisela. Yo simplemente vine a buscar unos documentos que mi mamá está necesitando. Pero, bueno, los puedo buscar en el archivo de él sin problemas. sin molestarlo. De pronto es mejor que le avises, señora Manuela. No, no hace falta, de verdad. Pues solamente necesito que tú me abras el archivo y llévalas a arreglo, ¿sí? Claro. Permítame un momento, ¿sí? Aquí está. Si necesita algo más de eso, lo que me avise. Gracias, Marisela. Claro que sí. Yo no me tardo. Apenas termine, te devuelvo la llave. ¿Ok? Permiso. Realmente estoy muy orgulloso de lo que está pasando. La fusión con Global Investment va muy bien. Es una empresa muy seria, una empresa que realmente creo que le va a dar un aire nuevo a esto que se nos viene. Bueno, señor presidente, obviamente ustedes como presidentes de las empresas que conforman el conglomerado van a sufrir algunos cambios. Global quiere fortalecer las partes donde somos más fuertes, valga la redundancia, y para eso ellos piensan que tenemos que crear nuevos lineamientos. ¿Lineamientos? Sí, nuevos lineamientos. La fortaleza nuestra está en la importación y exportación de mercancía, y la parte débil está en la parte de la bolsa, entonces ellos quieren dejar eso a un lado, ¿no? ¿Eso significa liquidar el Best Financial? Sí, para empezar. ¿Para empezar? Sí, para empezar. Hay una crisis económica, señores, eso no lo vamos a negar. Y obviamente, pues tenemos que estar preparados para los recortes. ¿Qué van a ver? ¿Qué tipos de recortes, Martín? Los más fuertes, licenciado, los más fuertes. Desafortunadamente, vamos a tener que prescindir del servicio de algunos de ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienen las llaves? Sí, 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 las tengo aquí. Ay, amor, verifica así, apague la luz del cuarto, por favor. Gracias. Debe ser Manuela. ¿Les puedo ayudar en algo? Necesitamos al detective Jimmy Cardona. ¿Aquí estoy? ¿Detective, qué es aquí? ¿Qué pasa? Jimmy Cardona está bajo arresto por el asesinato del señor Mauricio Lineros. ¿Esto tiene que ser un error? Ey, tranquilo. Tiene derecho a permanecer callado y todo lo que diga puede ser usado en su contra. No se lo pueden llevar, es una equivocación, Jimmy. Ni su nada, por favor. Tranquila, mi amor, tranquila. Tranquila que no pasa nada, ¿ok? No. Avísala, Mike, avísala, Mike. ¿A dónde te van a llevar? No te preocupes, también. Avísala a tu hermana Manuela. Tiene derecho a un abogado y si no puede costearlo, se le asignará otro oficio para representar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel, oye Mira, vas a ver el diablo de amores Que cosa buena, quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Son mis escenarios, las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día Soy sobreviviente yo, gente decente Soy de verdad, tratando de encontrar La felicidad entre tanto ruido y agresividad A veces tras la reja A veces desde afuera No quiero algo más que libertad audicional Mira, pasame el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Mira, pasame el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Mira, pasame el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, pasame el diablo de amores Mira, pasame el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, pasame el diablo de amores Y tú es la buena Quieres de mujer Para que te vayas